En Barrio Los Almendros, en San Isidro del General, el panorama sigue siendo interrogante en cuanto a las obras. La empresa encargada viene y se marcha. Es por eso que la idea de una rescisión de contratos se escucha como solución a este tema, pero una decisión de este tipo puede resultar en todo un problema. El alcalde Jeffrey Montoya explicó en una sesión del Consejo Municipal lo difícil de una rescisión en Costa Rica. Eventualmente se puede tomar una decisión, pero yo creo que conversando con los vecinos también hemos procurado de tratar de llegar hasta las consecuencias más positivas. El hecho de iniciar en un proceso de rescisión ninguna empresa acepta nunca quien cumple los contratos. Y es paralizar al menos durante dos, tres años. Primero se congela la plata. Dos, tres años en un contencioso administrativo que no sabemos en qué va a deparar en este país porque es una caja de sorpresas este país en ese tema. Una rescisión retrasaría en años un proyecto como sería el caso de Los Almendros, que comenzó en el portafolio de obras de 2016, pasó por 2017 y ya va por 2018 sin que la empresa termine las obras. Y más bien, la cantidad de polvo tiene preocupados a los vecinos que viven en una zona a solo un kilómetro del centro de San Isidro de El General. No verán ese proyecto mínimo en dos, tres años porque vuelvo a insistir, a estas alturas en nuestro país no se ha inhabilitado nunca una empresa por incumplimiento de contrato, a estas alturas de la historia de nuestro país. Porque posterior a la resolución administrativa o la sede administrativa que tengamos, tenemos que nosotros como administración sacar todo el ratito para enviarle el legajo de todo eso, bueno, una vez que se sentencie, ¿verdad? El jerarca municipal dice que es duro a este tipo de situaciones que se viven en nuestro cantón. Una vez que el contencioso resuelva, para que la contraloría sea con la inhabilitación, es decir, lamentablemente el marco normativo, el marco jurídico del país hace que a veces posibilite a las empresas hacer lo que les da la gana y aunque suene a favor de las empresas, lamentablemente. Aunque deja claro que no en todos los casos, las empresas han incumplido como es la realidad en Los Almendros. Este, yo creo que lamentablemente siempre habrá un margen ahí de proyectos que caen en eso. Bueno, dichosamente los recientes adjudicados y los que estamos en ejecución pues han sido muy exitosos en cuanto a la ejecución, en cuanto a la calidad, con la empresa local acá de Quebradores y pues lamentablemente pues este ha sido una excepción. Esta empresa sí realizó, les recuerdo, el de Barrio Los Pinos, ¿verdad? Que sí pudo ser realizado un poquito ahí empujones, abrincos y saltos, pero sí lo pudieron ejecutar. El representante de la empresa tendría que presentarse este martes en sesión municipal para explicar la situación del atraso en una obra que él mismo había comentado que estaría a inicios de este año.